¿Cuántos metros puede...? ¿De distancia o de altura? De distancia, ajá. Distancia 7 kilómetros. ¿7 kilómetros? Sí. ¿Y de altura también? ¿Para arriba 7 kilómetros? Igual, sino que por los aviones no me permiten, me bloquean. Solamente 500 metros nada más, medio kilómetro. ¿Cuántos GPS tiene conectadorita? No veo. ¿11? ¿12? Está bien. No veo instrucciones. ¿Lo pasan algunos canales o no? No, es este... Es para mi sobrino. Ah, y es porque... Si nadie... ¿Por qué? No. 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 ¡Suscríbete! ¡Ah, está chévere! No hayan fijado que esto es hecho por usted. ¡Ja, ja, ja! Yo soy fanático de los grons. Yo tuve varios, pero en Venezuela. Pero chicos, no de estos. Siete mil soles no valen estos. Ah, sí. ¿Has tenido fanáticos? Sí, he tenido varios, pero en Venezuela. Pero de los chicos, de los pequeños. Estos son de G.I. Sí. Ellos tuve eran sencillos. Sí pues. ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos! Gracias por ver el video.